Moda para fiestas en Simplemente Corrientes, así arrancamos. La presentación de este fin de semana de Sol y Luna ofrece cuatro opciones de vestidos de fiesta y noche que rebosan de elegancia y buen gusto, y así lo reflejan estas imágenes en la que nuestra modelo luce un conjunto que le describimos en detalle. La falda, acampanada, es de seda natural importada con estampas de lunares. Es un diseño bien armado con base de tula contratono. El bustier está recamado en perlas negras y piedras facetadas grises con interesante brillo. En primer plano, la gargantilla de generosas medidas. En los pies, estiletos de gamusa. ¿Qué le parece esta creación de encaje con spandex e hilos de oro de un solo hombro que conjuga elegancia y sencillez en la que se destacan los bordados de piedras aurora boreal, canutillos y mostacillas en una perfecta conjunción con la pasamanería al tono? La espalda, además de las transparencias, exhibe bordados artesanales. En los pies, sandalias con plataformas. En la tercera pasada, Verónica Breguens luce un vestido largo en una combinación de tonalidades que es tendencia esta temporada, la dupla infalible de blanco y negro. Jersey con spandex y microtool para el diseño con tajo en el frente que se enmarga con breteles a contratono que le imprimen un excelente efecto visual por donde se lo mire. Los accesorios de moda exhiben estraz de piedra y aurora boreal. En la vista final, le ofrecemos un original diseño de dos piezas que merece una descripción detallada. Falda larga, acampanada, de seda natural, de excelente vuelo y caída y corset de encaje y microtool bordado artesanalmente con cristales y mostacillas. Lleva como accesorios de moda un conjunto de gargantilla, aros y anillos en tonalidades plata. En los pies, espléndidos estiletos sublimados en composé. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María Aide por el peinado y maquillaje, detrás de Cámara Lourdes Norona y Eva Luna Davies. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con Ahora 12.